Todo el equipo de Botineros te saluda, ¿cómo va? Hola, buenas noches. Bien, bueno, estábamos justamente tratando de analizar esta situación, en realidad de llevar un mensaje después de lo que ocurrió el día sábado, porque ya está, sobre lo hecho, lo hecho, hecho está, es como dice el dicho, y a partir de ahora, ¿qué es lo que hacemos con esto? Pero queríamos hablar con vos básicamente porque estábamos reproduciendo las imágenes. ¿Qué fue lo que te lleva a vos, digamos, a esta actitud que tuviste en el partido, Enzo? Sin echarte la culpa, por supuesto, 100%. Aclaro por las dudas. Bueno, el tema del partido, ya venía como tratándolo mal lo que era a los 11 jugadores, y bueno, terminando el partido, en amenaza, diciéndome que afuera me iba a pegar, y bueno, se da la oportunidad que cuando termine el partido, yo me le acerco a él, y bueno, como se ve en el video, él metía dos piñas a la cara, y bueno, cuando él reacciona, yo también llegué a reaccionar, pero en ningún momento tuve intervención yo a quererlo lastimar, nada, solamente ir a hablar, por el tema de que por qué... Eso te iba a preguntar. ¿Qué te le acercás a preguntar al árbitro una vez que él pitó el final del encuentro? ¿Por qué me amenazaba? Porque ya desde que empezó el partido, él ya me empezó a amenazar, desde que está llorando un montón de cosas, bueno. Entonces yo me le acerco al árbitro a preguntarle eso, y él se acercó de mala manera. Y hoy, a martes, cuando ya pasaron algunas horas, ya quizás la calentura se aplacó un poquito. ¿Vos ves esas imágenes y qué pensás? Primero de tu actitud y segundo después de todo lo que se generó. Y bueno, yo creo que actué de mala manera, pero nunca esperé yo que él se accione así. Yo creo que, bueno, fue, no sé si será por el tema del partido, nerviosismo, todo, pero a lo que yo llego, que todavía no puedo entender por qué él se accionó así, a quererme pegar. Todavía no puedo entender eso, y quería que yo lo fui a buscar, yo en ningún momento lo fui a buscar a golpearlo, solamente a hablar y que me dé una solución de por qué había hecho eso. ¿Cómo estás, Enzo? Buenas noches, Juan te saluda. Buenas noches. ¿Hola? Sí. Una pregunta, ¿vos creés que el árbitro es el responsable del resultado del partido? No, no. Bien. No, no, no es responsable de nada. Es una final y se la dio de esa manera. Sí. La otra, vos sabés que lo que vos acabás de contar, que el árbitro te amenazaba, es palabra contra palabra, porque cuando le preguntemos al árbitro, el árbitro va a decir que no, que eso no existió, que nunca... Porque, digamos, no hay forma de poder probar que si es cierto que te amenazó o es mentira que te amenazó. No sé si me explico. Claro, en eso sí lo entiendo. Los dos van a estar a favor de cada uno. Seguro, palabra contra palabra. Están los jugadores, todos que vieron y escucharon cuando él me va amenazando en toda la cancha. Pero, ¿por qué motivo te podría amenazar? Si en realidad para el árbitro es mucho más fácil, busca la oportunidad, a la primera ocasión te saca una tarjeta roja, te va a volver al vestuario y se acabó la historia. Claro, en ese momento cuando yo le pido una tarjeta, porque había sido una falta al costado, él me dice que me iba a expulsar. Entonces yo ahí le digo, bueno, digo, expulsame. Y ahí era donde él me dice eso. Que ya estaba cansado de mí, y que bueno, que afuera me esperaba. Y bueno, me hizo un montón de cosas. Está bien, está bien, está bien. Vuelvo a insistir con respecto a esa situación. ¿Vos creés haber cometido alguna falta que merecías, alguna tarjeta? No, no, no. Porque yo ya estaba condicionado en el partido, así que no cometí ninguna falta. Por eso, pero vuelvo sobre lo mismo. Palabra contra palabra casi que no nos sirve. Ni a vos, ni al árbitro, ni a nosotros, ni al tribunal le va a servir tampoco. Pero sí la reacción tuya, por irlo a buscar de la manera en que lo vas a buscar, después que el árbitro levanta la mano, te pone la mano en la cara, o algo así, porque no sé bien qué es lo que pasó exactamente. No sé si con la mano, con el antebrazo, te pone la cara. Yo entiendo la reacción que yo tengo, pero mi reacción no es de ir a golpearlo. Ahí se ve en el video claramente que yo no lo voy a golpear, yo voy a hablarlo, y él, al girar, él me pega dos pin en la cara. Claro. Enzo, ¿cómo te va? Buenas noches, Walter, te saludo. ¿Cómo estás? Enzo, yo como para entender un poco, de acuerdo a lo que vos estás contando, y las amenazas y demás, ¿hay alguna cuestión personal? ¿Hay alguna vez hubo algún cruce entre vos y el árbitro como para entender que se dé esa situación en esta final? No, la verdad es que nunca hubo un cruce. No conozco al árbitro, pero nunca lo conocí. Primera vez que me dirigió a mí, tuve la oportunidad que me dirija contra la estación, y después contra la, bueno, la final. Claro. Pensás que en el momento, nosotros yo viendo las imágenes, recién debatimos un poco con Juan, en ese momento que le vas a reclamar, ¿te acordás lo que le decís? ¿De qué manera, no sé, le decís? Porque por ahí quizás puedo entender que el árbitro se haya asustado. Claro, sí, sí, eso, eso lo va a entender. Yo, él está de espalda, nunca sabe cómo puedo llegar yo de atrás. Eso yo lo entiendo. ¿Vos crees que él se asustó, por eso reacciona tirándote ese golpe? Reacciona de esa manera. Pero después, ¿qué pasa? Porque en el momento donde él te tira un manotazo, que es el primer manotazo que se tira cuando se da vuelta, después vos algo le mencionás o algo le reclamás, y él te tira otro manotazo, como alejándote o pegándote en la cara. Claro, porque ahí yo le dije que, le dije que supuestamente él me había dicho que afuera me esperaba, y ahí le explico, pero ¿por qué me quieres pegar? Y ahí me vuelve a tirar de vuelta otra mano. Entonces ya, bueno, la segunda mano, yo ya hice acción yo, porque eran dos manos que me habían pegado. Pero, a ver, no termino de entender esto, ¿qué es lo que vas a reclamar? La falta en el costado que siguió antes que termine el partido. Es un codazo, si un compañero mío, que él se me fíe en la cara, y no lo cobra. Pero ya el partido había terminado. No, 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 todavía no había terminado. No, sí, en el momento, está bien, digo, en el momento de la jugada, pero cuando vos vas a increparlo al árbitro, el partido ya terminaba, si estaba toda la gente... Claro, antes que hiciera la jugada, yo reclamo el codazo. Ahí es cuando la pelota parte al lugar de Pirquita, y el árbitro lo termina. Por eso yo reacciono de esa manera, de ir a buscarlo, y preguntarle, ¿por qué no cobra esa falta? Y ahí se va a lo sucedido. Está bien, igual es como lo que decía hace rato, ya sobre lo hecho, ya no se puede hacer nada, porque no se puede volver el tiempo atrás. Ahora, ¿cómo corregimos estas cosas? Te lo pregunto como jugador, yo también juego al fútbol, digo, también sé por ahí de esas calenturas que te agarra dentro de la cancha, a veces te dan ganas de matarlos a los árbitros, pero bueno, ¿qué es lo que se hace? Digo, ¿cómo se corrigen estas cosas? ¿Y qué mensaje damos a los más chicos, a la gente que va a ver fútbol? ¿Cómo corregimos esta situación? Y la verdad, mira, yo lo único que puedo decir es que, bueno, me siento mal por haber reaccionado de esa manera y mal por el grupo, porque, como todos saben, somos un equipo humilde que llegó a la final sin refuerzo, sin nada. Y muy merecida esa final que jugaron. Y la verdad que muy merecida, yo no sé si nos perjudicaron o no, pero yo creo que reaccioné de esa manera, de impotencia, porque ver que no nos ayudaron, no nos dieron una mano, y bueno, yo creo que las cosas ya están hechas y nada más, ya quedará después de ver con el tiempo en qué queda lo mío, pero, y yo me imagino que la sanción va a ser dura, en realidad, porque hay una agresión de tu parte. Y lo que no voy a entender ya, cada vez voy a entender menos, lo que acabas de decir, que nos den una mano porque son un equipo humilde, porque les costó mucho sacrificio. te digo que a las pirquitas también es un equipo humilde, le costó mucho sacrificio, ¿no? Claro, a lo que yo voy, que soy un, puede ser un chico de 23 años, que bueno, se me dio la oportunidad de ser capitán, capaz que al tener 23 años no tengo la experiencia de ser un capitán, de ponerme un equipo al hombro, capaz que eso también lo lleva a los hábitos, a quererte pasar por arriba, y capaz que eso también me dio a mí actuar de esa manera, de reclamarles cosas que como son profesionales ellos saben más que uno, pero... Está bien, igual lo importante es que lo puedas reconocer hoy en día y que la parte que te toca puedas hacer esa autocrítica que me parece que es por donde se tiene que empezar a corregir estas cosas. Gracias Enzo, queríamos tener tu palabra para que nos cuentes en primera persona lo que había ocurrido. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Enzo Hildebrandt, jugador de Social San Antonio, habló con Botineros Diario. Botineros Diario El programa que te marca la cancha. Botineros Diario La mejor manera de viajar se llama Villa Parque, remise con sistema de rastreos.